Realmente estamos aquí para traerles a ustedes toda la información, todo lo relacionado con el fútbol profesional colombiano las altas, las bajas, todas las novedades, curiosidades de los equipos en este caso a hablar de algunas de las cosas que tienen que ver con el Deportivo Cali así que no olviden suscribirse al canal, peguen a la campanita para que estén pendientes de todas las notificaciones y todo lo que está relacionado en la noticia estamos en Youtube, estamos en todas las redes sociales le dan el botoncito rojo y se suscriben para que se hagan parte de esta hermosa familia una de las cosas que está haciendo en este caso el Deportivo Cali es la recibida de uno de los importantes jugadores de refuerzo que llegan para el Deportivo Cali, como es Fabián Castillo que llega para incorporarse con el equipo y para ser presentado el día de mañana en un partido importante que tienen que jugar en la sede principal de Pance en Club Campestre, donde generalmente tienen que enfrentar un partido amistoso contra el Cerro Porteño de Paraguay este partido ya había sido pactado anteriormente donde también van a haber otros encuentros que van a tener amistosos contra Academia Puerto Cabello de Venezuela estas situaciones generalmente las está manejando el Deportivo Cali para estar listo para la temporada ahora con Fabián Castillo, importante jugador que va a estar en esta edición 2024 y sobre todo que hoy sábado 13 de enero estaría llegando a la ciudad de Cali para hacer el tema de la incorporación, para hacer el tema ya de su presentación oficial este partido contra Cerro Porteño ya se había pactado anteriormente para poder llegar a tomar algunas conclusiones de lo que será esta expectativa de estos jugadores que se van a hacer presentados oficialmente ahí en el Club Campestre de Pance, donde va a estar este evento de los que generalmente pues esperaba para la presentación donde van a estar los jugadores pues con la expectativa de cómo va a poder ser el resultado pues de la Pava pues quiso hacer este partido, este encuentro contra Cerro Porteño, uno de los importantes equipos paraguayos para poderse medir ahí como están prácticamente a inicio de esta temporada de ya prácticamente el 20 de enero donde se inicia la primera fecha así sucesivamente todos los equipos que están también, no solamente el Deportivo Cali también todos los equipos están listos para este fin de semana tener algunos encuentros amistosos, también ustedes saben muy bien que el Deportivo Cali y así también el Deportes Tolima también tiene sus partidos en la sede principal de San Gabriel donde tendrá que jugar las canteras, van a jugar contra la cantera del equipo del Huila y así sucesivamente la profesional del Huila va a jugar con la profesional del Deportes Tolima todos los equipos a nivel nacional este fin de semana tienen una concentración de entrenamientos importantes y de partidos amistosos, el cual vamos a estar muy pendientes porque estos resultados también ayudan mucho a la confianza de los equipos y pues Fabián Castillo ya prácticamente mañana será oficializado para el Deportivo Cali y así sucesivamente los otros equipos también se están concentrando porque ya la primera fecha es sobre el 20 de enero vamos a estar muy pendientes de esta situación, de todo lo que pueda suceder en el tema con el rearme de los equipos que ya están listos prácticamente porque esto ya está por empezar, muy bien porque Fabián Castillo pues ya se incorpora a partir, llega esta noche a la ciudad de Cali y el día de mañana, domingo 14 de enero, estará haciendo su presentación y va a estar en el partido contra Cerro Porteño y después contra Academia el día martes, que es Academia de Puerto Cabello, Venezuela donde tendrán que estar listos con buenos resultados para entrar en este tema que tiene que ver en la edición 2024 vamos a estar muy pendientes de todo este tema, de toda la situación que tiene que ver con las novedades de los equipos, en este caso el Deportivo Cali y así sucesivamente todos los equipos que vayan presentando novedades y vamos a estar muy pendientes de esa situación así que, see you later, bye friends ¡Gracias! ¡Gracias!